Y ya nos metemos en estas 46 ediciones de la Fiesta de la Guerra. ¡Salud, salud, valladores! De derecho y de revés, pa' que la mañana chaire un hombre de Buenos Aires y un vallador cordobés que se juntan otra vez sobre un rumbo libertario ¡Qué lindo este itinerario! Junto a los criollos que están y la Virgen de Luján perfumando el escenario ¡Salud, Marquesín y Carlos! ¡Qué lindo y es un deber! Que López, el brigadier, pienso que vino a escucharlo Es más, hoy vino a abrazarlo donde el decirlo se salda con mi guitarra en la falda estoy pensando yo y verás ¿Qué anda Juan de Galay custodiándome la espalda? Hay coplas improvisadas buscando el lenguaje terso porque el alma en cada verso se nos marcha de pasada arranca la sileteada mi querido compañero pero hasta contarle quiero la verdad que es un honor que cualquier espallador al lado del ganso romero Con el verso improvisado voy a pintar un paisaje que llegue en un largo viaje pa' los pagos en tostado lo cual ya lo ha mencionado mi estimado Compañero, capataz de los troferos se lo dice Corcho Díaz en versos hechos pues siempre nos te ganso romero Y hay una campana vieja de un hombre reconocido que le hubo en la caído sobre la huella pareja toda su amistad nos deja y ojalá que me interprete no voy a meterme en un brete más lo nombro sin apuro porque hay un tiempo seguro para todos los jinetes El que viaja por el mundo cuando su estirpe ilumina en tierra santa fecina me voy a meter bien profundo contando así lo segundo nombrarlo es una fortuna mi amistad se mancomuna al sonido de un cencerro y criollazo como un perro es mi amigo Daniel Luna y que hablar del coro hermano con la cámara viajera con una amistad sincera vaya un apretón de mano te nombro un chivil collano con un afecto sincero porque te estimo y te quiero y tu programa diría bandera en la tierra mía que va para el mundo entero la claridad ya se siente detallando el calle hasta que vino del calle hasta tierra gaucha tan presente para nada sinceramente en caludo dejaré la bienvenida pa' usted mi estimado camarada en la gaucha gine tierra que se vive en santa fecina que vengan los reservados cada uno en su trabajo viene a ser como un balajo que golpea en el pasado cada criollo que ha llegado que ha llegado de pasada los nombra la improvisada el corazón que se expande y entre todos hacen grande y linda la ginesteada saludando en callastá sepa no me olvidaré y aunque yo soy cordobés se lo plasmaré hoy acá buenos días la logucrá mi estimado aparcero con la estampa de un tropero el sol le deja ese brillo porque usted es un caudillo del suelo un callastacero querido ganso romero esperando tus palabras que cada emoción se abra en este ambiente cambero hay un efecto sincero vuelve a sonar otra vez donde lo aplasma usted donde el decir se endereza a la tierra me interesa volver a nombrar otra vez el pago de callastá a donde estamos presentes con un cariño vigente donde inunda la mitad que desde aquí hasta allá desde el lugar donde estoy yo con un cariño hoy y con los versos arisco de días de San Francisco Marquesini de Chivico gracias fuerte el aplauso para los payadores fuerte sí señor arrancan los payadores